Si quieres el shader tal y como estás viendo ahorita en el video, te recomiendo que veas el video completito porque en una parte voy a enseñar cuál es la combinación que tienes que hacer para que te pueda salir la combinación y puedas tener el shader que estás viendo ahorita, ¿vale? Así que sin más que decir, vamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!